Ya no queda casi nadie aquí De los que había antes Y aún así me atrevo a sonreír Y a pedirle al tiempo un empate Y apuradas a llegar aquí Y no he perdido mucho tiempo Y he acabado por decir que sí Yo solo como cada inverno Y solo puedo perder Un trozo de mí cuando miro al pasado Éramos líderes Encima de nuestro escenario inventador Y solo puedo decir Somos aliados venciendo al silencio Lo que hay detrás de ti Llegó porque sabes que nada es eterno Y no te voy a mentir Tengo la memoria para recordarte Pero la vida es así Y no llegado a nuestro punto y aparte Todavía podemos gritar Al viento lo injusto que es todo Podemos ir a ese lugar Solamente para estar solos hoy Hoy es un día más Y al menos sabemos que estamos presentes Sabes que este final Nos dio esta otra vida después de la muerte Y ahora mírame Y brinda conmigo Por lo que hemos sido Sabes que después No es tan diferente este nuevo camino Y solo puedo decir Somos aliados Venciendo al silencio Lo que hay detrás de ti Lo que hay detrás de ti Llegó porque sabes que nada es eterno Y no te voy a mentir Tengo la memoria para recordarte Pero la vida es así Y no regalo a nuestro punto y aparte Nuestro punto y aparte Nuestro punto y aparte Nuestro punto y aparte Andando al silencio Gracias.